... Nadar en piscinas cubiertas tratadas con mucho cloro puede provocar cambios en nuestro ADN y a largo plazo incluso cáncer. Medimos un daño en la célula, que este daño sí que se ha asociado en otros estudios que han sanado en Europa con enfermedad, con cáncer en el futuro. Un equipo de científicos internacional realizó pruebas a 49 voluntarios. En su sangre encontraron biomarcadores asociados al cáncer después de nadar 40 minutos. Me voy a mi casa, me salgo a la piscina y me voy. Llevo muchísimos años trabajando en la piscina y estoy genial. La solución pasa por mantener el agua limpia, como duchándose antes de entrar en la piscina, usar gorro de baño y no orinar en el agua. Debemos pasar por la ducha a los alumnos, más que nada también para mantener el buen estado del agua. Y después a la salida también, para quitar un poquito el cloro. Siguiendo estas medidas de higiene, solo se usará el cloro indispensable.